Y ahora le toca el turno a Suzette y su Combolewa. No tengo ni idea qué significa Combolewa, lo voy a buscar, pero no tengo el pajo de la idea. Vamos a ver qué ha hecho, a ver qué se le ha ocurrido. Capacidad para cantar tiene toda la que quieras y más. Vamos con Combolewa, a ver qué nos sugiere. Vamos allá. Es muy mi rollo. Punto ahí africano muy chulo. Muy primera Rihanna, además de ese punto africanito que me mola. Me gusta. Me gusta mucho el estribillo. ¡Uh, qué guapo! O sea, como para mí esto es como hacer música absolutamente moderna, comercial y muy elegante. ¡Uh, el estribillo es súper potente! Y es como que no te deja estar quieto, ¿sabes? Es como, ¡uh, rollazo! Me gusta mucho las producciones, son bastante originales. Hay gente que está produciendo muy guay, muy guay. Me gusta. Bien, se quita la base. Un synth, un arpegiator. Me flipa el ma... Ma, 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 ma. Este tema lo sacas en inglés. Y esto es un éxito mundial, lo sabéis, ¿no? Lo que pasa es que no creo que lo vayan a sacar en inglés. Pero este tema lo sacas en inglés. Y puede ser un Show Me On de Kevin Little, versión 2.0. ¡Uh, tiene un rollazo que tengas! ¡Qué chulo, tío! ¡Uh, una y otra vez! Ese es bajo, ¿sabes? Creo que tendría que buscar una... Yo estoy pensando en el directo. Y digo yo. Pregunta que me... Bueno, luego os lo hago en un vídeo. ¡Uf! Me gusta mucho este, ¿eh? Mucho. Esto es muy guapo, ¿eh? Me gusta mucho, ¿eh? Sí que es cierto... Sí que es cierto que me suele faltar y me está faltando un poquito más de ver volar al cantante. Lo que noto es que está grabado rápido para sacar y me falta vuelo, me falta personalidad. Porque esto podría ser Suzette como podría ser un montón de cantantes, pero el tema es la leche. Está muy bien cantado porque esta chica canta muy, muy bien. Me gusta, me gusta. Creo que de todos os diría que es el que, por mi estilo de música y lo que a mí me gusta, creo que es el que está más cercano al tipo de música que yo me pondría. O sea, Suzette, no sé si lo vas a ver, pero igual deberías plantearte una versión en inglés. Ahí lo dejo. Porque esto tiene mucho rollazo. Tiene mucho, mucho, mucho rollazo. Y todo lo que es Miami, toda esta movida consume mucho este tipo de música. Con lo cual... Nunca se sabe.